Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. ¡Hola! ¿Cómo estás? Seguimos con las peticiones de tutoriales y vamos a hacer este tema de Seven Kane, que hizo en acústico para Red Bull, si te lastimé. Y para tocar este tema, primero que nada, hay que afinar en bemol, porque el tema para que suene la guitarra de esa manera, en que suena, está afinada un semitono antes, o sea, bemol. Bueno, para eso vamos a utilizar el afinador, y vamos a afinar igual aquí, pero pulsando todas las cuerdas en el traste 1. Sería así. La primera, ahí el Mi, a ver qué quiero ver aquí. Si, Sol, Re, La y Mi. Yo ya la tenía afinada. Una vez que afinemos en bemol, ahora sí podemos comenzar el tutorial. Para tocar, si te lastimé, vamos a necesitar tres acordes especiales. Uno de ellos es este. Primero, Re. Do sostenido menor. Do sostenido menor. Do sostenido menor. Do sostenido menor. Y este La. Do sostenido menor. Do sostenido menor. El tema lo vamos a dividir en tres partes. Parte 1. En la parte 1, solamente pulsamos los acordes. Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. Comparte el video y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido. Vuelve a comenzar. Y parte 2. Vuelve a comenzar. Y parte 2. En la parte 2, la rítmica sería así. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 en el 1 tocamos y en el 2, 3 ponemos esta parte de la mano aquí apoyada en las cuerdas para apagarla y suene así, apagada entonces sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 nos quedaría así 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 3 Y la parte 3. Y vuelve a repetir todo. La rítmica de la parte 3 la vamos a hacer así. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!